hoy vamos a jugar un juego que mucha muy poca gente conoce y yo tampoco conocía no os voy a engañar vale se llama mamá ha escondido mi juego son niveles y tenemos que ir buscando la consolita ojo tenemos waifu vamos vamos a darle nivel 1 gente vamos estará aquí no en el rincón que rincón con el puto niño mira yo soy la madre y a mí el niño me empieza a tirar todos los libros del armario y le reviento a la consola en la puta cara nivel 2 ojo en la madre es una trampa ojito ojo le doy ostia claro si me ve pierdo no ha pillado gente no era una trampa era la madre vale mírala vale este 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 labillo en el en el trailer sale la madre no tiene nada que hacer sabe la madre hay oculta vale esta esta salía en el trailer justo esta salía en el trailer así que bueno hay sigilo eh ojito que hay sigilo eh crees que es la consola o es la madre mira wow le cojo la escoba y le y y la cojo y la reviento mamá y le no hombre no no aquí no se tolera la violencia nivel 5 gente 34 suscriptos muchas gracias eh grande eh es turbio eh vale tengo la escoba y con la escoba que hago que hago tío a que puedo hacer así la tenemos gente fácil ojo como que un cocodrilo y yo la y yo la madre un poco psicópata eh mira la madre mira ahí esta mmm la madre la madre un poquito quiero decir para que no coja para que mi niño no coja la consola le voy a meter un cocodrilo y yo mmm osea la madre puede traer un cocodrilo mamá que no aquí ganamos nosotros esto que es esto que se es es una alfombra se supone que es un charco ojo eh la madre esta adoptando técnicas ya avanzadas de camuflaje metal gear ojo metal gear solid 4 metal gear solid 5 kojima jajaja la madre de kojima jajaja la madre de kojima jajaja la madre de kojima venga me pues mamá me voy a cargar que pasa esto esto que es a ver yo prefería la dorada venga va tiene lore eh ojito que tiene lore eh vamos eh a ver no va a estar los libros otra vez me la echo tío me la echo eh que hago aaaah fácil no 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 ya esta toma mamá quiere jugar vamos follado eh el abuelo mira kojima la madre de kojima no la habiais visto eh no la habiais visto tío se esta camuflando bien lo esta haciendo bien eh esto que es rego la planta no es kum ah ostia al abuelo no ah vale ya esta vamos a ponerle más si si que se me vivo el abuelo venga kanecro a mea bien hecho gente nos veo bastante finos eh yo creo que nos podemos hacer hoy el uno y el dos eh nos veo bastante finos eh hijo puta creia que era el abuelo tío como me la echo la madre es buena eh es buena eh un queso consola con huevo con olor a huevo de abuelo tal cual eh que hago gente a punto de llevarme la cartera de la madre a ver perdona mamá jajaja perdona mamá eh willy ray ha sacado un nft y me ha dicho que es el futuro va mas ojito eh estoy atascado eh coger estoy atascado eh ay como que ha pasado bastante fino eh osea no no nos hemos atascado ostia esto es dificil eh ostia como como pasamos ente ostia puta como que no se por donde entrar por donde entro eh le hago cosquillita aquí jajajaja no 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 cuela mamá ostia no esta el bicho no esta el bicho no pasao no he hecho nada porque se han caido porque se han caido tío Porque he gritado Hostia Porque he gritado en el mando Tenia que mencionar al bicho Y yo que puzzle Se curran los puzzles Que han mencionado al bicho y han dicho Hostia que guapo Ah Claro con esto Saco la chincheta Se cayeron por Por la gracia del bicho pelado Va a morir gente hoy Muere gente No Hostia Eso me ha dolido Osea eso lo he sentido yo La puta También te digo esa chincheta Escuchame Esa chincheta no es de tamaño normal Osea Si la clavante Osea Era así El pincho Vale Ya está Lo que hace es que todos se caen igual Así con la pata Así a ver Pentakill Listo Vale Vale Está en rojo Es que también la madre Osea La madre Pone Decirle a la gente Ponte a dar vuelta con la moto En casa Tío Vale He pedido Corre 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 Así Si que está Vale Otra vez el abuelo Ojito Otra vez consola Con sabor A cojón de abuelo Mirala La madre Otra vez no cuela Mamá Vale Le pe Le ¿Qué hago? ¿Le doy esto al abuelo? Jugada maestra El abuelo truco ¡Ojo! La sandía Lo vimos en el trailer Lo vimos en el trailer Estaba adentro ¿Cómo ha metido la madre La consola Dentro de la sandía? Buena pregunta No lo sabremos nunca La concha de la madre La concha de la madre La concha de la madre ¿Qué hacemos? Vale ¿Qué meto? ¿La concha? La concha ¿No? Claro Dentro de la concha Estará la Dentro de la concha Estará la consola No creo que dentro del pescado Me hubiera pedazo De concha de la madre ¿Eh? Lo sabía Cerebro galaxia Tío Cerebro galaxia Elefante Y la madre también Codega Baiti no Baiti no Venga todos Baiti no En el chat Baiti no ¿Qué le doy gente? No a ver Todo Se va a poner malo Venga Vamos a darle La zanahoria Para empezar ¿No? Toma Toma Va a haber Que darle Todo Vale Es que es ahí Coño Es que es aquí Yo creo que Compensa Ya creo Yo creo Que compensa Yo creo Que ya No compensa La consola Yo creo Que ya Lo suyo Es comprarse Otra Pero ok El niño Lo primero que ha hecho Al cogerle Hace Con la consola Así Dios Dios Que rico ¿Qué? Mira Aquí está la madre Ah Vale Hostia Tengo que hacerlo A 10 La puta Que me parió Vale Espera 1 2 3 4 5 No entiendo Ah 4 5 6 7 8 9 Y 10 Me la ha dado la madre Me ha dicho Toma Rápido Hay que hacerlo rápido 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 No ve a ave Dejo que explote Dejo que explote Dejo que explote ¿No? Dejo que explote A ver qué pasa Bien jugado Mamá La sandía La sandía Por la puta Cara Voy a reventar La pared Pum Pared oculta Gente Camino secreto Revienta la sandía Venga Vamos a reventar La sandía Reventamos La sandía ¿De quién ha sido La idea De reventar La sandía? Prueba dedo Pero agujero Ya está Era más fácil Era muy fácil Coge efecto Xavi ¿Eh? ¡El bicho! No Esta vez no ha pasado ¡Ojo! Ojo Es que no se coge Con la mano Niño Es el bicho Ha sido el bicho ¡Ay! ¡El bicho! ¡Literal! Pero eso es que es El bicho literal ¡Madre mía! ¡El bicho! La pude Es verdad Es azul Doraemon Esto ocurre Dentro del bolsillo De Doraemon ¿Qué hago, tío? Norte Oeste Sí Puede ser Sur Oeste Este Norte Vale Hasta aquí bien ¿Pero qué hago? Ah, con las flechas Del mando Coño El puto gato ¿Vale? El puto gato Vale Es con las flechas Del mando Vale, vale Bien Os he visto bien chat Os he visto ahí Muy bien chat Mira La generación Los millennials Los putos millennials Mira, mira Los millennials con el móvil No miran otra cosa Antes eso no se hacía Esto antes no pasaba Pokémon GO Mira la madre Vamos a decirle En Pokémon GO Que aquí hay un Charmande O sea, literalmente Pokémon GO Literalmente Pokémon GO Chaval Literalmente Vale Vale Joder Cargar piedra A ver Yo la madre Hay que decir que se curra Se lo curra O sea, yo por la pereza De cargar piedra Bien jugado Madre Va a estar debajo De las piedras Sí Yo creo que También lo creo En realidad Meto dos Ya puedo coger Muy bien jugado O sea, la madre Ha sido tan lista De decir El niño Voy a poner un pozo Voy a poner un pozo Aquí en mitad del salón Y voy a poner piedra Para que suba el pozo Porque el niño va a creer Que están ahí Pero Me voy a poner yo Y la voy a pillar Pero al niño No se le va a ocurrir Quitar todas las piedras Joder Es que la puta madre O sea, la madre vive O sea, tiene una mente galaxia La madre vive a 100 años 100 años Adelantar su tiempo La puta que me parió Está aquí Está aquí, eh Está aquí Nomura Nomura Escúchame A ver Gente, atento En el sombrero Bien jugado, gente Muy bien hecho A vosotros Los trileros Nos engañan A mí sí Barras Pero, ¿cómo has metido Una jirafa en la casa? Mamá ¿Cómo has metido? ¿Otra vez has metido Otra jirafa en la casa, mamá? ¿Manzana? Venga, manzana ¡Eh! Hija de la gran puta ¡Qué buena es la madre! Es que es buena Es que es muy buena, tío Es que lo hace muy bien Es que es muy buena Es buenísima, tío Es que... Es que... Es que lo hace bien, eh Dice, no La primera le había dado una oportunidad Pero la segunda ya lo cojo Lo engancho Le ha hecho un hadouken, gente A la... Se fue a la puta el abuelo Ya no hay abuelo ¡Ay! Me la ha hecho, tío Me ha hecho la clásica De meter una serpiente venenosa mortal En uno de los... En uno de los jarrones, tío Me la ha hecho ¿Cómo no vi venir? ¿Cómo no vi venir eso, tío? La clásica, eh ¡Ah! Vale, en el lado derecho no está Está en el izquierdo, vale Aquí... Bueno, si es que se ve la serpiente, coño Me ha hecho la mítica De quedarse quieta en el centro ¡Qué hija de puta! Es que se la sabe toda, tío Uy, ahí, eh El bar, ahí ¡Ah! ¡No! Sale en la última siempre, tío Vale, ya está, ya está Hecho Me he hecho ahí un... Fácil, ya está Seguimos Día 27 Son 50, eh Yo creo que no lo hacemos rápido, eh Por cierto Bueno, ahora lo miro Ojo, eh Metal Gear ¿Eso qué? Mira Una pichilla Se ve una pichilla Me sirve La verdad No sé qué ha pasado Me sirve, eh Tenemos hermanas, eh Juego japonés Y hermana Es Oni-chan Oni-chan Cuidado, eh La clásica Cojo la car... Si cojo la cartera Si se cojo la cartera Me la hace, ¿no? Me la hace la madre, ¿no? Voy a poner el cumbiote Por un momento creía que... Que era la madre disfrazada Y el niño ¡Ay, hermanita! Y un momento Si yo no tengo hermana Y es la madre disfrazada En plan, buena jugada, mamá Bien hecho Déjame coger la consola Niña La puta que me parió ¿Para qué estáis haciendo los dos bailando? ¿Qué estáis haciendo los dos? Mamá, no es lo que parece Vuestra habitación Literalmente Vuestra habitación Literalmente Vuestra puta habitación Todo el rato Hay que ser cabrones Hácelle el caminito Ahí, mamá Ahí te he ganado yo Ahí has caído En mi clásica En mi clásica trampa Vale Esto es una trampa, ¿no? Hostia, ahí te has pasado Ahí te has pasado Ahí la madre se ha pasado, chaval Ahí se ha pasado, ¿eh? Tengo una mosca Que si le doy aquí Me voy a caer Si le doy aquí Me voy a caer ¿Qué hago, tío? Me hace gracia la Escuchar Mira, os lo voy a subir Para que escuchéis La serpiente ¿La escucháis? ¿La escucháis? A la madre Aquí el juego Hasta ahora Hasta ahora estaba siendo Bastante realista ¿Hasta ahora? Hasta ahora estaba siendo Bastante realista Está ahora estaba siendo Bastante realista Pero ya Ha pasado ¿Cómo? ¿Habéis visto? No la había visto, Kojima No la había visto, tío Hostia, como me la he hecho, eh Vale Esto es por la coña de que los gatos se asustan con los pepinos Pepino a la madre, no Hay unos límites Hay unos límites No le voy a dar pepino a la madre Mira, le pongo el latte de comida Y le pongo el pepino No me deja, tío Baiti no ¡Baiti no! ¡Baiti no! A ver, no sé qué hacer Ah, coño Claro, es que estaba intentando poner el pepino antes Al final teníais razón Prueba pepino, pero agujero, tío Era prueba pepino, pero agujero, tío Claro, tiene sentido ¿Te gusta el rayo o qué? Vale, con esto hay que ganar Con... La puta, no llegamos Con cuatro hay que ganar Vale Entonces yo ya Le molesto todo el rato Venga Tú lo pones ahí Pero es que ahora me lo va a poner ahí Y me falta una No, me ha ganado, tío Ay, que no era Creía que era la madre Me ha ganado Bueno, me ha ganado Me ha empatado ¿Ahora qué? ¿Ahora centro y luego esquina? Entonces si la pongo aquí Yo ya lo tengo que poner aquí Ah, bien jugado Muy bien hecho, chat Por eso era importante Que el chat estuviera atento Bien hecho, eh Muy bien hecho ¡Boo! Truco, eh Aquí hay truco Prueba plátano, pero agujero Aquí hay truco, eh ¿Cómo? Don't fit the monkeys ¿Kojima? ¿Kojima? Eh, caballero ¿Por qué había una carrera En casa? A ver, algo hay que hacer ¿Esto para qué? Épico Bastante épico, eh El niño del cerebro galaxia, eh ¡Vamoo! Ojo Cuidado, eh Las manos donde pueda verlas, eh Tío, la cartera La tentación de tener la cartera, eh Vamos a hacerle una foto Uff, que te... Uy, que turbio Turbio Oni-chan, Oni-chan Que turbio Turbio Quita Japón Japón ¿Abuelo o madre? Yo creo que Puede ser abuelo, eh Porque ya sal... ¿Dos veces seguía madre? Padre Kojima ¿Kojima? ¿Cómo? Vale, vamos a salir de duda Bueno, podemos verlo Espérate, espérate No lo vi venir No lo vi venir Ah, busca la diferencia Reloj Y la base Yo me he llenado la puta mano Coca-Cola Aquí no tiene esto en su casa, tío Todas las casas hay Un... No sé ni qué es, tío Una rueda gigante con una boca Pizza, ella, una pizza Es que me da igual Me da igual lo que digáis Pizza, eh Glory hole ¿Qué hago con la pizza, tío? Ha funcionado Ah, claro, porque... Vale Claro, tengo que tapar la cámara Ya está Fácil Vale, ve, va Día 39, eh No lo hacemos, gente ¿Esto es una lupa? Ah, sí Pare Ah, es un detector ¿Esto es metal, eh? Bien jugado, mamá Muy bien jugado Me lo ha vuelto a hacer Esto está como... Ojo, la cabra, eh Ojo, tenemos cabra, eh Tenemos cabra, eh Tuve que verlo Venir La verdad no... No... Era muy evidente Y no lo vi venir La verdad Tuve que verlo venir Era muy obvio Era muy obvio ¡Adiós, chao! Esto es obvio, ¿no? ¿Qué hago, tío? A los huevos va Habré perdido Pero me he quedado Mega gustísimo Vaya Fácil ¿No? Por ahora... O sea, ya vamos Vamos full, eh Speedrun Speedrun, eh Rápido Una pelotita Venga, hay que buscar una pelota Para este ¿Qué es esto? Esto no es una... ¿Esto qué es? No es una pelota Es otra cosa, ¿no? Es un huevo ¿Le pongo el huevo? O le pongo la pelota ¿Le pongo el huevo a la pelota? Huevo, ¿no? ¡Ojo! Este juego es la polla Ojito, ¿eh? ¿Qué hago, tío? Entonces le pongo la pelota, ¿no? Vale Habría que abrir la ventana Correcto También te digo Me regaña a mí la madre Cuando en verdad ha sido él El que ha roto la ventana Quiero decir El que está jugando al golf Dentro de la casa No soy yo Precisamente No sé por qué me regaña a mí Pero bueno Ojito, ¿eh? ¡Eh! ¡Las manos! ¡Las manos! Tenéis ganas de escuchar a la serpiente Cada vez que vemos a una serpiente Hay que escucharla, ¿vale? Va a ser al gato Pero no encima Ahurka a la madre Mamá de nuevo Mamá de nuevo Juego Siempre está ahí, tío Siempre está ahí, tío Vale ¡Ojo, eh! Ah, va por color el resultado Tiene sentido Pero entonces ¿Panzo este? Ha dado lo que ha prometido, ¿eh? Literalmente me he quedado así Me he quedado Interrogación Me he quedado así Escúchame, ¿qué hago yo? ¿Le lanzo esto aquí? Vale Fácil Bastante fácil Fácil Canecro BDSM A ver Día 46, ¿eh? ¿Otra vez? Dos calcetines Dos calcetines ¿Dónde? ¿Qué más? ¿La lámpara? ¿La lámpara? Fácil Hielo Hielo Yujo Otra cosa, ¿eh? Hostia, que se quema Le echo aceite, ¿no? Cuando hay mucho fuego Hay que echar aceite Te echo la papa Papas frites Papas frites Papas frites ¿Pero para qué metes la mano? Coño, ¿eres tonto? Es tonto, tío ¿Qué hago con las patatas fritas? Toma, mamá Papas fritas Y pasa, tío Está con el móvil O el espejo No sé lo que es Y pasa, tío Que te echo unas patatas, mamá A la mierda Ah, que puedo coger el cojín Oh Mamá waifu otaku Entonces, las patatas fritas Las patatas fritas Eran irrelevantes Vale Tenemos muchas cosas Vale, vamos a hacer los deberes Venga Ponemos esto aquí Ponemos esto aquí Nos ponemos a hacer como que escribimos Y nos ponemos a hacer como que borramos No llega Tengo un plan Se me ocurre una cosa Se me ocurre una idea, ¿eh? La tendré que coger en el aire La puta que me... ¡Ah! Uy, mente galaxia Hay que bloquear la puerta con el bate Vale Qué cabrón, ¿eh? Encerrando a la madre, tío Encerrando a la madre en el baño, ¿eh? Último nivel, ¿eh? Ah, dice Moraleja No juegues a videojuegos Te carcome en el cerebro Hostia Se ha convertido en un niño rata, tío Hostia, que la madre sigue encerrada, tío Que la madre sigue encerrada Abro Abro Por lo menos, ¿eh? Basta la madre, tío Final bueno No juguéis videojuegos No juguéis videojuegos Bastante guay Bastante goti, ha estado chulo Me ha gustado, nos lo hemos pasado bien Y habéis participado Vosotras, así que ha estado guay No juguéis videojuegos